con el permiso correspondiente por parte de las autoridades del ejército y el ingreso del emblema patrio se dio inicio el evento de cambio de mando del batallón de selva 49 capitán cheriboga durante el acto militar el comandante de brigada de selva 17 pastaza cristóbal espinosa entregó la insignia del gallardete de mando al teniente coronel saliente juan carlos carvajal de la misma manera entregó el botón de insignia de mando al nuevo comandante marcelo garzón por su parte el comandante saliente dio a conocer el trabajo desplegado durante su mando que estuvo desde agosto del 2023 a julio del 2024 nosotros estamos desde el mes de enero cuando se declaró el conflicto armado interno aquí en la provincia del napo al momento estamos realizando la seguridad interna del cpl uno napo estamos realizando operaciones camex estamos realizando operaciones contra la minería ilegal y apoyo al resto de instituciones del estado cuando éstas la merite cerca de 100 militares del ejército del batallón de selva 49 capitán cheriboga se encuentra acantonado centena por lo que el nuevo comandante marcelo garzón se comprometió en reforzar la seguridad en la provincia primero agradecido a dios por esta oportunidad que me da con el reto que me han dado como comandante de unidad estamos comprometidos con esta provincia y con todo nuestro sector de responsabilidad a trabajar con ahínco en conjunto con las autoridades en beneficio de la ciudadanía y del pueblo ecuatoriano desde hace siete meses el ejército del batallón de selva 49 capitán chiriboga ha venido cumpliendo disposiciones de seguridad en la provincia como son los operativos camex minería ilegal y seguridad en la cárcel de archidona así le dio a conocer el comandante de la brigada de selva 17 pastaza damos la bienvenida a un nuevo mayor de estado mayor que una semana será teniente coronel y él es el que se va a hacer cargo ya de lo que es la provincia del napo junto con el batallón y unidades de la infantería aérea para continuar con las diferentes operaciones contra la minería ilegal contra la verificación de los hidrocarburos tráfico de blancas la situación de la droga que pasa por nuestras vías la seguridad al centro privado de libertad y el apoyo coordinado a la policía nacional como a otras instituciones del estado con la salida de la bandera del ecuador se dio por culminado el programa solemne que se desarrolló en el centro de operaciones sectoriales de tena del costos en presencia de autoridades gubernamentales policiales provinciales y cantonales quien dieron realce al evento con edición de diego acosta informó rocío león noticias al día